Tú tienes una vida que es irrepetible, no olvidas la de otros que la tuya perderás. Tú disfruta de tus cosas que son maravillosas y deja a cada uno que viva la suelda en paz. No critiques a nadie, piensa tú en mejorar, no te centres en los fracasos, pero intenta superar. No vale más el que más tiene, sino el que sabe valorar lo que la vida le ha dado y no necesita más. Piensa en lo bueno que tienes, deja lo malo pasar, enfócate en tus triunfos, nunca los dejes atrás. No envidies lo que no tienes, no dejes de respirar, que ese es el mayor regalo que la vida siempre nos da. No critiques a nadie, piensa tú en mejorar, no te centres en los fracasos, pero intenta superar. No vale más el que más tiene, sino el que sabe valorar lo que la vida le ha dado y no necesita más. No necesita más lo que la vida le ha dado y no necesita más.